Con gran éxito se desarrolló la sustentación del proyecto de innovación institucional denominado Mejorando las habilidades comunicativas en los niños menores de 5 años de la institución educativa número 255 Niño Jesús de Praga a través del desarrollo máximo de las capacidades de comunicación para la producción de textos en el distrito de Pueblo Nuevo. Se fue hermoso y le dio una cabra con su pieza cabrita. La cabra fue a la cocodad pequeña y lo tenía muchos chicos dos. Un día le dijo, voy a dar su amor contigo. Mejorando a la cocodad pequeña y lo tenía muchos chicos. Mejorando a la cocodad pequeña y lo tenía muchos chicos. Pero mejorando a la cocodad pequeña y lo tenía muchos chicos. Muy buenos días. Estamos tan en esa llama mene. Tengo muchos años. Estoy en esa gente de la cocodadita. Levanta, levanta mi amor, levanta mi amor, eso, hazlo fuerte, empieza, empieza. Levanta un poco de esposo, me dará bonito mi baú. Muy bien, sí, leíteis. A ver, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. A la nube la nube, a la nube la nube, me pasa y cadena. Un día por solas, voy a hacer un encuentro de la nieve de la tortuga, una nieve de la tortuga, dijo yo te ganaré. Y le dije que el suelo se fue a caer, empezaron a correr. Y se echó a la nube, la tortuga de Guadalajara fue un puto triste. Dijo, muestro, diez profesores, muestro, diez papillitas. Yo le dije, cuento de la tortuga de Guadalajara. Había una vez, una chiquita que me había hablado de la tortuga. Dijo su mamá, llevada con la tablita con la tortuga, estaba muy ansiedita. No es así. En ese sentido, es importante promover encuentros en los que se pueda dialogar, discutir, conversar, acerca de las prácticas pedagógicas auténticas en las que los niños puedan descubrir el mundo de la lectura y la escritura al tiempo que se sumergen en experiencias de vida que les ayudarán a crecer como seres humanos, a desarrollar su pensamiento y a ser más felices, expresó la directora María Pachas Espinosa durante la presentación del proyecto. Este proyecto se inició en el año 2012 con los niños de tres años que en esa época iniciaron su escolaridad en esta magna institución educativa. Los resultados del 2012 fueron poco alentadores, por el poco apoyo, no solamente de los padres de familia, sino también por el poco apoyo y por el poco entusiasmo de mis colegas docentes en lograr propósitos y objetivos fundamentales para el desarrollo de este proyecto. En el año 2013, retomamos el proyecto innovador y lo logramos sustentar o lo logramos informar sus resultados durante ese año, que fue el año pasado, donde se hizo un evento muy parecido al día de hoy, donde se lograron demostrar los resultados alcanzados con los niños que ya tuvieron 2012 y 2013. Este año, como ustedes pueden apreciar, hemos desarrollado muchas actividades durante este año, enfocados en nuestro proyecto innovador, que consiste en las cuatro habilidades comunicativas, que es el saber hablar, el saber escribir, el saber escuchar, que el día de hoy nuestros niños y niñas van a demostrar ante ustedes los resultados obtenidos. Gracias.